Vamos a Reñaca, donde los vecinos de los edificios en donde se encuentra el socavón se mantienen a la espera de la confirmación sobre la evacuación obligatoria. Mientras tanto, la mayoría ha decidido tomar sus cosas y derechamente salir antes de la llegada del nuevo sistema frontal. Gonzalo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Claro, incertidumbre, esa es la palabra que define la situación actual de las y los vecinos del conjunto habitacional eurovista en Reñaca luego que hasta el momento no se haya confirmado la obligación de evacuar las torres que se han visto comprometidas en este socavón que se produjo el pasado fin de semana. Esta incertidumbre la manifiestan los residentes, quienes al ser consultados se dicen que nadie les ha entregado una información fidedigna. Es por esto que en su gran mayoría han decidido salir antes que vengan las nuevas lluvias que comienzan mañana. Nada, nada por el momento, pero como se viene el tema, hay que hacerlo. Lamentablemente en las condiciones en que estamos, o sea, no hay otra salida. Lo más probable que nos va a tener que salir todas las torres es que en las condiciones en que estamos es lo más lógico porque además con el frente de mal tiempo que viene no se sabe lo que va a suceder. O sea, sigue cayendo arena, se sigue movilizando todo, entonces lo más probable que vamos a seguir con algo mucho más grave y ahí el tema es que puede costar vidas. Bueno, en esta jornada llegó hasta este lugar a revisar y a prestar apoyo el gobernador regional Rodrigo Mundaca, quien se refirió al tema de la posible evacuación y todo lo que tiene que pasar manifestando que es la dirección de obras municipales de Viña del Mar que debe decretar como inhabitable las torres para que luego la delegación ordene su total evacuación. Lo que señala es que se debe a la brevedad tomar una decisión. El sentido común indica que van a tener que evacuar, pero también se requiere una decisión institucional, una decisión que esté avalada precisamente por la autoridad competente y quien tiene las competencias en esta materia es la delegación regional presidencial. Ellos son los que tienen que tomar esa decisión, pero en particular la inhabitabilidad de estos edificios la tiene que decretar el DOM, el director de obras municipales del municipio de Viña del Mar y se está evaluando la información que tenemos proveniente del municipio de Viña que hay un informe técnico que está terminando consolidarse y quien tiene que tomar esa decisión, finalmente esa decisión la tiene que tomar el DOM de la municipalidad de Viña del Mar. Bueno, sobre esto la municipalidad, en la voz de la alcaldesa señaló que en cuanto al decreto de inhabilidad este se encuentra dentro de la ley general de urbanismo y construcciones, lo que busca es declarar mediante la autoridad, en este caso la dirección de obras municipales, que el edificio no pueda ser habitado, es decir, que no pueda existir permanencia dentro del inmueble, eso no puede ser arbitrario ni discrecional, dice la alcaldesa, tiene que existir información que fundamente la decisión de privar a alguien de que pueda dormir dentro de su inmueble. A partir de los informes que se les han entregado por parte de CERNAGEOMIN y del Servio y otros organismos se confecciona una justificación para poder salvaguardar y generar un perímetro de seguridad. Y siempre la autoridad, en base a un análisis técnico, puede instruir una evacuación forzosa. Señala al finalizar de esta declaración que nosotros, dice, obedecemos. Así que si la autoridad técnica nos señala que tenemos que evacuar o albergar, a las personas ya sean en otros lugares, estamos listos, señala. En la tarde, Andrés, a las 3 de la tarde va a llegar maquinaria y personal que fue solicitada por Rodrigo Mundaca, por el gobernador regional, va a ser enviada por el Ministerio de Vivienda para poder trabajar en despejar la vía por donde se tiene que evacuar el agua lluvia que va a venir o que va a caer desde mañana en nuestra región. Claro. Harta lluvia aquí en la zona central, más que en Santiago, va a caer en la región de Valparaíso. Así que pendientes quedamos junto a ti, Gonzalo Pérez. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.